Hola que tal amigos les saluda su compa Luis David Y como ya vieron en el titulo hoy vamos a estar haciendo el unboxing del Bursting a Box de Chucky de Mezco Ayer mi hermano se fue de compras en su cacería de Funko Pops Y me dijo que en una tienda se encontró el Bursting a Box de Chucky Me dijo que si lo quería y le dije sabes que, tráemelo La verdad ya sabía que existía pero son de esas piezas que no se me antoja ordenar por internet Que si no las veo en persona no las compro Pero se me dio la oportunidad y le dije tráemela Así que me la trajo, está por ahí Vamos a hacer el unboxing y a ver que les parece Y pues bien aquí está la caja, chequen nada más Así es como viene Tal vez el reflejo de la ventana no deje verlo bien Pero ahorita lo vamos a sacar no se preocupen Vamos a ver la parte de arriba Bursting a Box En los lados tiene aquí un poco de como es la figura Vamos a ver el otro lado Otra foto de la figura un poco más alejada Y por la parte de atrás Viene lo que es Es una cajita como de metal Que tú le das vueltas como un jack Ahí está el precio, 50 dólares Esta Esta la encontramos en el FYI Bueno mi hermano la encontró en la tienda FYI Y me la trajo Vamos a abrirla a ver que rollo Bueno vamos a empezar a abrirlo Aquí lo tenemos Ya le prendí ahí una lucecita Para que se haga mejor la iluminación Vamos a abrirlo de arriba o de abajo Tengo una mesa arriba de mi cama Porque la verdad no supe como más acomodarme Pero espero que funcione Vamos a quitarle esta cinta que tiene aquí abajo Creo que lo voy a tener afuera de la caja No creo que lo vuelva a meter Ok No me interesa mucho la caja La voy a guardar como quiera pero Vamos a irlo sacando La verdad yo esperaba que iba a estar más chico Pero Yo creo que está bien Caja a un lado Aquí lo tenemos Aquí está su cajita Tiene La verdad me gustan mucho los dibujos que tiene la caja Bueno ahorita te los enseño Ya que esté fuera Vamos a abrir Plástico fuera Plástico fuera Tiene muy bien protegido Aquí está Ya lo sacamos Vean nada más Chulada Bueno la verdad si me gusta Se ve muy bien Vamos a Ver un poco más a detalle Está bien hecho Está bien hecho la verdad Ahí quedó Vamos a ver Los detalles de la caja están Realmente muy Muy buenos Me gusta este dibujo también Creo que son Son iguales Este lado Y este lado Y este y este Me hubiera gustado que tuviera una imagen diferente En cada una Entonces esto lo que hace Es que tú lo metes Sin albur Tras la tapa Se atora ahí Aquí tiene otra imagen arriba Se atora ahí Entonces Tú empiezas a darle vuelta A esta palanquita Guau Muy Muy Perro la verdad Algo diferente a la colección O sea No es una figura normal Es algo diferente Me gusta Me gusta Oigan Está mejor de lo que pensé Normalmente siempre Lo que compro Está muchísimo mejor De lo que esperaba Abajo tiene Todo negro Nada más viene aquí Burst in a box La verdad Hicieron un excelente trabajo Con Con esta figurita Se ve algo raro Por Porque le faltan manos Se quedó atorado por ahí Pero Se ve algo raro Se ve algo raro Porque le faltan brazos Pero si son todos He visto de diferentes personajes Pero pues Como les digo Es algo diferente Una cosa muy buena Para agregar a la colección Si vale el precio La verdad se me hace Algo caro Porque por 40 dólares Te puedes comprar Uno de estos De estos De los que están aquí Pero como yo ya los tenía Todos Pues decidí Que sería bueno Agregar este a la colección Pues ahí quedó Amigos Vamos a darle Otra vez más A ver si no se atora Esta vez Chulado Oigan Y bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado El unboxing No olviden darle like Comentar Suscribirse Y prender la campanita Para que no se pierdan Ningún video Se vienen unas cosas Muy buenas para el canal Ya estoy esperando La cabeza de Michoki Que irá en ese cuerpo Así que La verdad Está increíble Esa cabeza Me caerá en un par de días Así que Suscríbanse Para que esperen ese video La voy a hacer un unboxing Como no Entonces Nos vemos en el próximo video Estén pendientes Ánimo ¡Suscríbete!